Para Agencia de Noticias Derfe, derfe.ar y para el Municipal Portal de Noticias, vamos a charlar con el periodista de Radio M Deportivo, como es habitual últimamente los días lunes, con Carlitos Bustingorria. Carlos, buen comienzo de semana, ¿cómo estás vos? ¿Cómo te va, Andrés? Claro, buen comienzo, frío comienzo de semana en Santa Fe Capital y, bueno, obviamente en la República Argentina. Mucho frío. Estamos deambulando por la semifinal de la Copa América con Argentina, un partido que le costó mucho y lo terminó ganando frente a Ecuador. Argentina no jugó bien todavía. Le cuesta jugar, le cuesta encontrar el rumbo. Esperemos que ahora, frente a Canadá, pueda encontrar lo que deseescalones, que se fue muy nervioso, que estaba muy enojado y que, obviamente, yo no sé si acá el tema pasa por hacer cambios, porque estos jugadores son los mismos que ganaron un montón de cosas importantes, un montón de campeonatos, partidos, Mundial, Copa América, y dentro de ese trabajo hay algunos que ya están comenzando a retirarse. Por eso no es menor el detalle de que juegue Nico González y no Di María, no es el menor detalle de que juegue Lisandro Martínez y no Tamendi, y ahí en mitad de cancha también, si en la nueva generación queda fuera paredes y arma otro juego con Enzo Fernández y McAllister. No son detalles, no son poca cosa, porque creo que Scaloni se ha hecho a través del desarrollo, pero fundamentalmente de lo grupal. No quiere desarmar lo grupal y, indudablemente, cuando yo leo tantas cosas en redes sociales que, la verdad, me quiero agarrar la época de que uno jugaba la pelota, ir a agarrarlo del cuello al que habla, no sé, tratando de subestimar a Lionel Messi, que no, dice, jugamos con uno menos, pero si Messi, indudablemente, metió tres pelotas que fueron pelotas de golos, pelotas que generaban o lastimaban al equipo rival. Indudablemente no está bien físicamente, pero es un jugador distinto y hace bien al grupo. Y entonces, en eso Scaloni, como entrenador que vos tenés que trabajar, no solamente en lo táctico, no solamente en la estrategia que es todo, sino también en el jugador, en el jugador, en el ídolo, no solamente en el ídolo, sino en el caudillo que tenés en el vestuario, y tiene que decir, bueno, está para jugar, está para seguir, él quiere jugar, Messi quiere jugar siempre. Yo creo que Ecuador, con muy poco, lo complicó, Argentina no está jugando bien, punto, y ahora tiene que aparecer. Si Argentina juega bien, creo que está varios goles arriba de Canadá. Pero claro, los rivales también juegan, hoy tenés videoanálisis, sabés dónde presionar alto, dónde presionó, siempre, ¿no? Se trabaja mucho en eso. Así que la selección ya está en semifinal, que no es poca cosa en una segunda generación que está dando que hablar, que siempre lo encuentra protagonista, no te vas en la primera ronda. Pudo ser. Y además, cuando no aparece una figura, aparece otra. En este caso apareció el Dibu, que fue inmenso para los penales, un jugador con mucha personalidad. Yo hablé con Diego Carranza, el entrenador de Costa Rica, de arqueros, y aparte fue de Ecuador, y decía, no solamente por la personalidad, sino que es un jugador grandote, alto, que se mueve muy bien. Lo mostró en los penales. Él no la acaricia ni la saca para un costado. La contiene, y hay que tener mucha fuerza como viene la pelota. Yo creo en Argentina, pero más allá de lo que pase, creo en el proceso. Porque hay muchos jugadores jóvenes que recién se están acoplando al equipo de Leonel Scaloni, y los procesos tienen sus idas y vueltas, sus vaivenes. Y por eso creo en Argentina que esta selección le ha dado muchas cosas importantes a los chicos que no habían visto ni sabían lo que había pasado en el 86, o en el 78, o lo que había pasado en el 90, lo que había pasado en el 91-93 Copa América. Estos chicos necesitaban un aire nuevo. Su estandarte es Messi para una juventud que viene, y obviamente un equipo que puede jugar sin Messi, pero hoy lo tiene, lo aprovecha, que puede jugar sin Di María, pero viene el recambio. Entonces me parece que es muy importante y hay que esperar el partido de mañana frente a Canadá, una Copa América que me queda únicamente el partido de Uruguay-Brasil, como un que generó más expectativa de lo que fue realmente el partido, que lo termina ganando Uruguay, en una pobre Brasil, y después un Colombia, que para mí no es que sea la sorpresa, porque siempre donde hay un argentino, en este caso Néstor Lorenzo, como le pasó a Venezuela, siempre hay trabajo. Cuando hay trabajo, vos sacás lo mejor de cada jugador. Por eso hay que soportar los procesos. Yo creo que Argentina, más allá de nuestro campeonato local, que no es prolijo por parte de la Asociación de Fútbol Argentino, creo que Tapia hoy tiene, bueno, en su poder, tiene la maneja de una selección argentina en proceso y con jugadores que vienen llegando. No sé si aparecerá un Maradona, no sé si aparecerá otro Messi, pero sí que, bueno, se va a jugar más que lo individual, por la dependencia de un jugador, me parece que se trabaja mucho en lo colectivo, y el fútbol es un juego colectivo. Claro. Bueno, Carlitos, te vi pasando a Colón, te vi en el césped de la cancha de Almirante Brown. Césped es un decir, digo, por televisión, se veía muy mal el estado del campo de juego. Mirá, yo quiero mucho la Liga Santa Pesina. Te imaginas que le dediqué 17 años de mi vida, no solamente haciendo difusión, relatando los partidos de Liga Santa Pesina, sino también haciendo varias revistas que tuvimos como experimento, y además en la entrega de premios 100% Liga. Después, bueno, quien te lo reconozca, quien te lo valore, es otra cosa. Pero muchos años, aparte de haber jugado en Liga Santa Pesina. Las canchas de Liga Santa Pesina, la de Sportivo Guadalupe, la de San Cristóbal, bueno, ni hablarlas de San Justos, la de San Carlos, bueno, que no está más, pero que uno ha estado. Es un lujo, es un lujo realmente, a comparación de lo que era la cancha ayer de Almirante Brown. Yo lamento decir esto, porque la prensa nos trataron de maravilla. Yo llegué muy temprano, cabina, bueno, atención, no solamente el catering, sino si están bien, necesitan algo. Maravilloso que no lo vimos en ningún lugar de lo que es la prensa nacional. Por ejemplo, en Cadu tuvimos que entrar una hora antes, nos dejaron entrar, nos permitieron entrar en una hora antes, en un lugar que era una casita de esas que uno comienza a hacer y que le faltan las aberturas. En eso relatamos. Acá no. Pero el campo de juego, lamentable. Quizás para los dos. Lo que pasa es que yo cuando jugaba en Sportivo Guadalupe, antes que la arreglen, había matitas. Entonces vos sabías dónde hacer picar la pelota, sin que peguen la matita o no. O ibas a jugar a otro lado y vos sabías dónde estaba la Liga Correal, por ejemplo, la Liga Independiente, que había como un sub y baja. Entonces vos sabías dónde, sabías que te ibas, si ibas en pendiente, entonces tenías que tener cuidado para... Ahora, el que no está acostumbrado, termina perdiendo. Y ayer Colón, que quiso jugar los primeros 15 minutos, pelota al piso, tratar de ser un equipo que lastime, termina, obviamente, entrando en el juego de la fricción, en el juego de... Bueno, hubo una jugada de Quirós con Toledo, que lo agarró y casi lo levantó dentro del área. Bueno, Pablo Jiménez no cobró nada. Creo que, indudablemente, Colón es superior. Lo sabíamos de que ingresamos. La gente... Todos le quieren ganar. Es su aguinaldo. Yo siempre digo que para los equipos que no tienen, obviamente, expectativa de subir, ganarle o empatarle a Colón, es un aguinaldo. Porque después van a seguir contando, che, le empatamos al puntero o al mejor equipo. Después está lo otro. Está lo que la gente quiere ver. La gente... Yo ayer en las redes sociales, chau Delfino. Se terminó la etapa Delfino. Somos todos locos. La verdad, porque Delfino se agarra de lo que tiene, es un entrenador que nos mostró que sabe, este equipo jugó bien, intenta jugar todavía bien, pero claro, no la mete. Pero esto es un resultado del rival también que tiene sus méritos. Yo le veía correr ayer a Miño, a Ochoa, a los dos marcados de punta, y parecía que estaban jugando a la final del mundo. Y claro, quizás le falta más penetración, le falta que tenga más ritmo. Colón juega mucho al ritmo de Predisgraveces y lo expone hasta el ponen. Estar así, jugó al límite y terminó siendo expulsado. Un jugador, para mí, muy importante, o el más importante que tiene Colón. Y Lagos quería hacer su partido porque fue muy emocionante su abuelo, su papá, la gente, darle la plaqueta, porque había jugado a la mediante Brown desde muy chiquito. De igual manera, tuvo situaciones. Obviamente que ellos también, porque vos te terminás desarmando, tanto ir adelante, dejá algunos espacios, y ellos también llegaron. Yo digo que mientras esté en puntero, está vivo, mientras esté en ese lugar, que sepa de estas situaciones de un ida y vuelta, porque lo más importante, Andrés, es cuando termine, cuando vos podés clasificar puntero de la zona B. Y podés llegar invicto, si querés, como a noviembre o a diciembre. Pero lo que importa es el último partido, la final. Y después, ¿cómo quedás si no te vas bien? Entonces, digo, me parece que hay que tener mucha paciencia, más allá de los refuerzos que no llegaron. Hay alguien que dijo en el fino que él no lo había pedido, creo que es el más chico que vino de, había pasado alguna vez por River, que, bueno, que el problema de plata no se mete, que tiene que ver con los dirigentes, pero que él está confiando que hay que seguir trabajando. Mirá, nada se hace por casualidad. Son las causas del trabajo que va a dar vuelta. Y si el entrenador te habla sin cassette, fíjate, Darío Franco se tuvo que ir de Quilmes con la presión que se ejerció. Quilmes tiene que barajar y dar de nuevo cuánto tiempo se pierde. Yo me parece que lo de Guadano fue importante desde el punto de vista que le dijeron Delfino, lo trajo a Delfino, Delfino habla conoce de qué se trata. Está en la B, Colón. Colón, la estrella, la dejó allá en junio del 2021. Hoy está en la B y los equipos de la B no te dan espacio, no te dejan jugar. Eso le tiene que dar la gente cuando te dice chau Delfino, gracias por todo. Es una cosa de loco. Es un equipo que está puntero del campeonato. Yo Delfino digo, bueno, está bien, me voy, los dejo, hagan lo que ustedes quieran, pero yo creo que él tiene mucha confianza y yo personalmente también me puedo llegar a equivocar porque este fútbol y porque a veces el accidente del juego puede hacer otra cosa, pero yo estoy confiado que hay que obviamente ir partido a partido, ahora va con patronato y vamos a ver, no lo va a tener a Castel que llegó a la quinta amarilla, ahora sí, no lo tiene Renan López que también es muy importante, no lo tiene a Talpone, tiene que rearmarse, hay que ver el muchacho Garrido que viene de Central y Coro Centro del Estero que puede jugar de volante, si realmente pasa por Prediger que le quita dinámica, pero le da a veces precisión y toque, juega lindo, bueno, hay cosas que me imagino que Delfino lo sabe mejor que nosotros y ahora, insisto, una semana de mucho trabajo pero sigue puntero. Habrá que ver qué pasa entre Aldo Ciri y Santelmo que deben un partido, pero se le acercó nomás a Chicago, o sea que está entretenido de la zona B y Colón es el protagonista exclusivo por la grandeza que construyó y sabe que lo que tiene que hacer Colón es no perder de local, tratar de sacar la mayor cantidad de punto local, para eso está la gente, no para criticar y no mucho, sino para seguir apoyando porque está puntero, es mi punto de vista, lo digo con mucho respeto de los que operan distinto, ¿no? Claro, Carlitos, la última cortita, Teuter y Neris, ¿no? Al final no. Bueno, él habló ayer cuando terminamos el partido que estábamos, a qué le salió a hablar, dijo que él, no habló de Teutén, específicamente habló de Neris, que le envió un par de mensajes, no le contestó nunca, yo sé que Neris tenía otra posibilidad de jugar, muchos no quieren venir a la B, eso también la gente lo tiene que entender, y Neris, Teutén, aparentemente sí o sí tenía que volver a Santa Fe, igual que Neris, pero bueno, Neris no quiere venir, y está claro, vos no podés tener a alguien si no está cómodo, porque eso te puede embarullar el vestuario, hay muchas cuestiones que uno, de la boca para afuera, o del vestuario para afuera, podemos opinar, pero hay cosas que uno tiene que ser muy determinante, por eso está, yo siempre digo que el líder no se hace, nace líder, y para ser líder y estar dentro de un vestuario tenés que tomar decisiones, la decisión es que traer a alguien, como lo pasó con el Pulga, que te vaya a embarullar el vestuario, de que yo soy mejor que este, que voy a jugar, y que vengo cuando quiero, y etcétera, etcétera, si no tenés ganas de jugar, dijo claro, ayer no me interesa, así que me parece que Neris está descartado, la de Teutén me parece que también, más allá de que tienen que volver, el 31 de julio se le termina el contrato a Neris, en Peñarol, no está jugando, bueno, esperemos que pasa con Genaro Rossi, esperemos que pasa con Garrido, esperemos a ver qué solución le pueden llegar a dar a este equipo, ¿no? Carlitos, como siempre, muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo grande, un saludo para DERF, y bueno, para todos los amigos de siempre, gracias. Un abrazo Carlitos, chau chau.